Bueno, la verdad que la causa, no sé, lo que sí quiero aclarar que nosotros, o mejor dicho, mi nieto tiene 19 años, radicó la denuncia en la unidad judicial el mismo día que ocurrió. Aclarado esto, bueno, básicamente, mi nieto estaba entre la noche del jueves y la madrugada del viernes reunido con cinco amigos en la casa de un amigo en Calle República, el 700, y la policía golpea en el domicilio, golpea diciendo que había música fuerte y había una reunión, entonces que iban a labrar un acta. A la policía lo atiende el dueño de casa y mi nieto. Entonces, una vez labrada el acta, en la calle, la policía pide que la firmen, mi nieto saca su celular, saca una foto del acta para quedarse con una constancia, inmediatamente que saca una foto, lo toma de atrás uno de los policías y lo arrastra hacia el móvil policial y lo tira en la caja de la camioneta policial. El otro chico que estaba en la calle, inmediatamente se retrae y entra de nuevo a la casa. La policía obviamente no entró a la casa. Lo llevan a mi nieto, en el trayecto le van pegando, le van pegando, lo reduce, el mismo policía lo reduce con la rodilla en el cuello y en la cabeza y le dice insistentemente que no mire, que mire al piso de la camioneta y le va pegando. Llega la policía, lo bajan de atrás, lo llevan caminando para atrás, medio arrastrando, le quitan el celular, entra a una oficina, lo entra a una oficina donde le sigue pegando la misma persona, no otra persona. Y hay, pero eso ya frente a la mirada, digamos sin actuar, de varios policías. En ese momento uno de los policías le pregunta quién era su padre, él dice, Mariano Manzi, que es tu padre abogado. Sale el policía, vuelve a entrar y dice que sos del político, nieto. Y a todo esto le seguían pegando. En ese momento el que le pegaba le dice, vos te crees que porque sos hijo de un abogado y sos nieto de un político, no te vamos a pegar, te voy a pegar igual. Y uno de los otros policías, pasado unos segundos de eso, le dice, bueno, bueno, basta, terminala ya y lo lleva en una celda donde lo dejan detenido e incomunicado. Esto no es un detalle menor, porque la incomunicación de un detenido, tengo entendido que se toma frente a algunos casos especiales, no frente a una transgresión de este tipo. Mi nieto quedó ahí unas cuatro horas hasta que lo llevaron a sanidad policial, donde no se lo revisó, donde se hizo un informe que no tenía ningún tipo de marcas de contusiones ni nada, lo liberan, mi nieto llega a casa, me cuenta lo que había pasado, me muestra las marcas que tenía, y yo lo llevo a sanidad policial y exijo que se lo revise y que el mismo médico que había hecho el otro informe lo revisa y enmienda su informe porque, bueno, le hace sacar el barbijo, le ve el tórax, le ve la espalda, que no se le había revisado antes. Entonces, quedó constatado, las agresiones de la policía. Quedó constatado, contusiones, equimosis, escoriaciones, y a la tarde, bueno, a todo esto nos comunicamos con el fiscal, se radicó la denuncia en la unidad judicial número uno, y a la tarde fue citado ya por el médico del cuerpo interdisciplinario forense, donde hizo una constatación similar a la enmienda que genera el médico de policía. ¿Diputado, sin meternos en hechos de privacidad de usted o de su familia, ¿se es consciente que violó un DNU que estaba en horario no permitido su familiar, su nieto? Mi nieto estaba en una casa de un amigo donde había seis personas. Puede ser que haya estado, no estaba en la calle, en un horario no permitido, y no era una reunión de más de diez personas. Así que, bueno, puede ser que haya violado alguna norma municipal, si es que tenían puesto la música fuerte, puede ser. ¿Se ha grabado algún tipo de acta, diputado? Bueno, ellos labraron el acta que mi nieto les saca la foto, y es la que genera todo el incidente violento. ¿Se ha comunicado alguien del Ejecutivo Provincial? Sí, se ha comunicado conmigo el Ministro de Seguridad y el Ministro de Gobierno, el doctor Moreno. Y a los dos les agradezco la buena voluntad de comunicarse, y los dos me han dicho que ellos están decididos a que las cosas se conozcan y se investigue como debe ser, y el jefe de policía se comunicó con la madre de mi nieto. Gracias.